¿Cómo el trabajo institucional junto a la dedicación de los adventistas puede resultar en la salvación de personas? Eso es lo que demuestra el Concilio Anual de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Encuestas, informes y testimonios reflejan los resultados vistos en las iglesias locales con el número de estudios bíblicos y personas bautizadas en el último año. Ese incluso es uno de los énfasis de la Iglesia hasta el 2025. Junto con los estudios bíblicos están la Escuela Sabática y los grupos pequeños, Ancienato y Nuevas Generaciones. Todo esto está conectado con el tema del concilio que refuerza que la trompeta debe sonar de forma correcta. En otras palabras, que es tiempo de mayor preparación espiritual porque el mensaje de Dios necesita ser predicado. Cada uno de los días del evento que comenzó el 4 y se extiende hasta el 8 de noviembre, presenta uno de estos puntos prioritarios. Consulte todos los datos e historias presentados hasta ahora, incluidos los resultados de una encuesta realizada a 100.000 adventistas, ingresando a nuestro portal adventistas.org.es. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!